A ver señores, Kike Bravo Prado ya muy creyente no es, pero digamos lo siguiente, su papá si es de la cuadrilla no se cuantos del señor de los milagros, entonces si Kike es hermano, su papá de la 17, si Kike es su hermano, los dos tampoco son muy creyentes, los dos se llevan mal por ese roche que tuvieron del interior L, pero dice mi papá es mi papá y bueno, se ponen su hábito porque tienen que ir a cargar al señor de los milagros, o sea justo cuando van a cargar con el hábito del señor de los milagros digo yo, a Kike a su hermano no se le ocurre levantarse un par de flacas y se chupar a la plaza San Martín, digo, con todo cariño y respeto a los policías que se levantaron un par de flacas y se fueron a tomar unas chelas a una esquina, no es cierto, los tienen que votar de la policía por idiotas, ya no pues porque es irregular que un tombo chupa en la calle, no, por el causal de la idiotez, no es cierto, porque ya la policía tiene la imagen por los suelos como para que este duro y tarados se levanten un par de flacas y se van a tomar unas chelas a la calle, ay, ay, ay Morán, paciencia y buen humor, esta es la nota de este par de amiguis. Dos agentes del escuadrón de emergencia de la Policía Nacional de Perú fueron captados consumiendo cerveza acompañado de dos mujeres dentro de un patrullero en ventanilla, se trata del suboficial de segunda, Giancarlo Vázquez, y el suboficial de tercera, José Antonio Miranda, quienes han sido denunciados por el presunto delito de desobediencia, como se pueden ver en las imágenes, estas dos mujeres fueron intervenidas por los policías, al final, luego de una conversación, decidieron tomarse unas cervezas, los policías envían a las mujeres a comprar líquido para poder divar dentro del patrullero, luego suben al patrullero y al final, como se puede ver en una de las tomas que una de las mujeres graba, se ve al suboficial, a uno de ellos, tratando de besarle la nuca a una de las chicas que los acompañaban, este video fue grabado por una de estas mujeres, se aprecia que el efectivo policial le da dinero, luego suben al patrullero y terminan amaneciéndose, al parecer, en una playa, estos dos efectivos, reiteramos, Giancarlo Vázquez, suboficial de segunda, y el suboficial de tercera, José Antonio Miranda, serán drásticamente sancionados. No tienen que votar por idiotas, hicieran raqueteras, hicieran peperas, o sea, ya se imagina, los dos tomos calatos y les han robado hasta el patrullero, o sea, no tienen que votar por gil, esos patas no sirven para ser policías, o sea, así de sencillo, yo no me pongo en la moralina, yo nunca me pongo en la moralina, ay, que cómo es posible que se vayan a tomar con un par de presuntas intervenidas, perdón, si son gileritos, o sea, bacán, te cambias el uniforme, las citas a la flaca y te vas a tomar unas chelas en tu carro, ahí también sería irregular para el policía, porque el policía no se puede poder chupar en la calle, y también lo sometería a un proceso, vamos a decir, disciplinario, pero ir a tomar unas chelas con uniforme en el patrullero, ¿no es cierto?, con ellas en el patrullero, o sea, querían empezar el cuello a la flaca, pues no sean abusivos.